Con el tiempo de uso la puerta de su autoclave PES de Yuyoy puede perder fuerza en el sellado, permitiendo la salida de vapor y perjudicando el nivel de presión de la cámara. Existe una manera muy fácil de ajustarla y en este video la mostraremos. En la parte inferior de la puerta observará un gancho para liberar el movimiento de la tapa. Debemos salarlo hacia abajo para luego girar en sentido antihorario la puerta solo un par de centámetros. Después debemos soltar el gancho inferior para continuar girando en el mismo sentido hasta que la tapa haga un clic. Si es necesario repita el mismo procedimiento hasta conseguir que la puerta cierre con suficiente presión. Si se dificulta mucho el cierre de la puerta, repita este proceso pero girando en sentido horario la tapa para conseguir el ajuste preciso y corregir la fuga de vapor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!